Bueno chicos, pues hoy os vengo a presentar una pedazo de artistaza que a más de uno ya os sonará de haberle visto en algún concierto de Dani Martín. Hola Cris, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí con vosotros. Surgió que él tenía pensado buscar una corista femenina, estaba dándole vueltas, tampoco lo tenía todavía decidido, nos conocimos, y justo yo ese día tenía concierto y dijo, ah, pero que cantas, pero tal. Salí chumbando a la prueba de sonido y entonces se quedó así un poco con la copla y nada, pues al cabo de poquito tiempo nos juntamos y hasta hoy. ¿Cuándo es el momento que dices tú? Me encanta ir de gira con Dani, pero yo también quiero tener mi propia gira. Nunca yo lo que pensé fue, quiero ser corista de nadie o quiero acompañarnos, siempre mi idea de, desde que tengo un poco de uso de razones, quiero mi disco, quiero mi carrera, pero creo que son cosas compaginables y que además se aprende muchísimo y que encima con un artista como es Dani, para mí es como estar en un máster constante, aprendiendo, aprendiendo de los músicos, aprendiendo de él. Es una persona con una capacidad de trabajo alucinante, o sea, te vas, yo que sé, nos vamos a Latinoamérica, llegamos todos con el jet lag del siglo, no duermes ni cinco minutos y a las siete de la mañana está en recepción para irse a hacer promo, está todo el día trabajando, pero luego llega y se va a cenar con nosotros, con una sonrisa, con una energía y tiene pasión por lo que hace y yo creo que es la manera de que las cosas funcionen. Pero algo malo tendrá, digo yo. A ver, ¿alguna manía o algo así que me cuentes un cotilleo? Pues la verdad es que por ahora... No, sí, sí, sí que lo hay. Ni se ducha con agua bichí, ni bebe leche de cabra, ni hace cosas raras, ¿no? Tiene sus, nada, yo qué sé, sus, pues eso, no sé, nos gusta brindar antes de salir al escenario. Sí, brindes antes de salir al escenario. Sí, pero vamos, lo normal, un chupitito para estar todos un poco en comparsa y ala. Está contento. Está contento. ¿Y cómo fue la grabación del disco? A ver, ¿te sorprendió el exitazo del crowdfunding, llegar tan pronto al dinero que necesitabas? Recuerdo el momento de estar con el ordenador y decir, ¡bum!, el enter, ¿no? De allá va el proyecto y ahí tienes una sensación un poco de vértigo, de ¡ay, ay, 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 ay! Y de repente, desde el primer día, empiezas a ver cómo va subiendo, subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y es bastante abrumador. Y bueno, la grabación del disco ha sido, creo que, un poco atípica, porque como los músicos son los mismos que los de Dani, el productor es el mismo que el de Dani, y nos pilló en plena gira, pues ha sido un poco como por fascículos, ¿no?, que lo digo yo. Pero, entonces, pues los días que hemos ido teniendo, que tuvimos libres durante la gira, pues eran los días en los que grabábamos. Y creo que eso me ha permitido tener una perspectiva, porque de repente, pues yo que sé, grababas un día unas guitarras, ¿no? Y hasta al cabo de dos semanas no volvías a ir al estudio, entonces, al cabo de dos semanas, pues oías lo que habías hecho. Hacía 15 días en frío, ya no tanto en caliente, entonces puedes, yo creo, mirarlo con otro prisma. Claro, quitar cosas, o ves, todo tomando perspectiva, creo que se ve con mucha más claridad, ¿no? Ha sido lento, ha habido algún momento de impaciencia, de esto no va a acabar nunca. Pero lo sabía, y como tenía clarísimo que ese era el equipo que quería tener para el disco, pues desde el principio con calma y con bastante paciencia. ¿Y qué vamos a encontrar en el disco? Pues bueno, un poquito de todo. Vamos a tener canciones más pop, alguna un poquillo más oscurita, vamos a tener alguna acústica también, grabada en directo, sin dobles tomas, ni trampa ni cartón. Un poco de Cris Méndez en estado puro. El primer single sube, ¿no? Que me parece que es sobre las fans. Sí, es para los fans, bueno, la compuse en un momento de eso, de muchos conciertos, y claro, tú desde el escenario ves muchas caras de gente, ves la cara de la emoción. ¿Pero le ves a la gente la cara desde el escenario? Sí, sí, ves hasta cierto punto, obviamente, cuando son conciertos muy grandes, pero ves mucha gente, gente que repite conciertos y les empiezas a ubicar y a reconocer, y ves unas caras de alegría o de emoción o de pena o de sentimiento que te da, te da a ti, te transmiten todo eso y te da a ti energía y fuerza y es una pasada de sensación. Y bueno, pues fue un momento de agradecimiento, ¿no? La canción más o menos pues para agradecer, por así decirlo, a los fans todo ese apoyo que nos dan siempre, porque es una pasada. Llegas y están allí para aplaudirte, para darte besos, para darte ánimos. Bueno, lo que te veo es como muy tatuada, ¿no? Sí. ¿Te vas a hacer algún tatuaje ahora para la salida del disco? Pues yo creo que sí, este es el último que es un poco, tiene su significado con respecto al disco, pero sí. ¿Puede contar o no? Bueno, es un poco mi manera de ver la vida, ¿no? Que es como un poco, pues si fuera la manera de ir de un globo que va un poco subiendo y bajando, ¿no? Y en este momento pues que está subiendo con el single, sube, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco una paranoia mía. Bueno, ¿y conciertos para cuándo? A ver, que yo ya te quiero ver ahí. Pues mira, octubre enterito tengo Arnax. Voy a hacer un montón de Arnax por toda España, aquí en Madrid el 29 de septiembre, es el primero, que haré pues firma de discos y concierto acústico. Y luego en noviembre voy a hacer presentación en Madrid-Barcelona y a partir de febrero-marzo gira ya por toda España. Todo esto encima lo compaginas con seguir con Dani, ¿no? O sea, estás muy loca. Estoy muy a tope. No sé si loca o no, pero a tope sí. ¿Cuál es el tema? Que si no tocáis en un concierto de él, no os podéis marchar porque os pegan. Si no se toca cero, eso no se acaba. O sea, puedes estar tocando diez horas que hasta que no se toque cero, eso no ha terminado. Exacto. ¿Cuál es para él el tema favorito de tu disco? Pues a él le gusta mucho su V. Es el single, quizás el que más ha escuchado, pero sí, es del primero que lo escuchó. Lo escuchó en proceso, escuchó las maquetas. Por supuesto, en cuanto tuve el disco, se lo regalé hace ya meses. Pues muchas gracias, Cris. Un placer conocerte. Y nada, que te esperemos muy pronto ahí en esos conciertos y que nos muestres ese primer álbum. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por escucharme y por dejarme que os cuente un poco mi historia. Hola, amigos de losinterrogantes.com. Soy Cris Méndez y os mando un saludo y un besito muy fuerte. Chau.